A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de O. Conéctate por ahí para que veas estas bellezas, y hablando de bellezas, Adonis, voy a pasarle el micrófono a Cristal. Una planta ella, no puedo negar eso. Gracias, mi amor. Hablando de cosas que solo existen en su mente, como esa afición que las chicas tienen por su sexualidad y por su pene, yo quiero hablar de esos sitios, esos lugares que solo existen para el dominicano. Lugares que solo existen para el dominicano. Sí, vi un post en una página que me gusta mucho, que la consumo, porque es muy divertida y trata de muchas cositas criollas que me encantan. Se llama Bien Picaíto, shout out to Bien Picaíto, porque aquí damos los créditos, como dice Adonis. Sí, claro, claro. San Quintín. Señores, ¿dónde queda San Quintín? ¿Qué es lo que es San Quintín? ¿De dónde salió? Yo sé que Eric sabe que eso es probablemente de San Quintín, ¿no? Que hay una cárcel, algo así. Una cárcel. ¿Es una isla? Lo sabe. Yo sé que viene ahí, San Quintín. Claro, San Quintín, está lejos. Entonces, lo dominicano lo adaptamos porque está lejos y es un sitio confinado. Sí, San Quintín, como es confinado, está lejos de la civilización o de tu lugar actual, o sea, de donde se decía. Vaya a Pasan Quintín, uno dice. Es Pasan Quintín. Sigo yo. Donde el diablo botó la chancleta. ¿Dónde queda eso? Ah, tú vas a decir eso. Será el tuyo y te paso una hora, tranquila. Yo no sé si también aquí se dice, pero por ejemplo, yo creciendo escuchaba, donde el diablo echó la trevoce. También. Y en Casa del Diablo también. Ah, sí, él vive en Casa del Diablo. Sí, tú vives para Casa del Diablo. A mí me decían mucho eso, cuando yo decía, vivo por allá, después de la Jacobo Manluta. Ah, no, pero yo vivo más. No, es que realmente tú vivías, tú vivías en la Casa del Diablo. Vivo todavía. El diablo vive cerca. Pero ya es menos, ya la gente como que lo conoce más y ya no me lo dicen tanto ya como antes. Entonces, yo quiero que ustedes nos llamen al 809-531-9650 para que nos digan esas palabras, esos lugares que solamente existen en la mente del dominicano. Jurumucu. Jurumucu. No está lejos también. A lo buena escultura. A lo buena escultura. Dime. Baja el radio, por favor. El hoyo del chulín. El hoyo del chulín. Es correcto, mi amor. ¿Tú sabes que los tres brazos quedaban como de que para Igué? No, no. ¿Igué? No se ve que eso quedaba allí mismo en Santo Mejo. Sí, cruzando, justamente cruzando el José Francisco Rosero Sánchez. Entonces, hoy a la izquierda, esos son los tres brazos. Sí. Pero una pregunta, ¿de dónde viene? Ya entendimos de dónde viene San Quintín. Jurumucu, no sé, pero whatever. Creo que hay un lugar que se llama así, creo. Pero el hoyo del chulín. ¿De dónde viene el hoyo? ¿Quién es el chulín? Hay un hoyo del chulín. ¿Y dónde queda bailando? No queda, bueno, yo creo que no queda tan lejos como pareciera. A la buena cultura. Hello. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches. Para el campo de mis padres dicen mucho en el culo el buey. El diante. El culo el buey. Esa yo no la había escuchado. Dice. El hoyo del chulín, cuyo nombre oficial es Puerto Isabela, está ubicado en la zona oeste de la capital dominicana. Zona oeste es zona capital, capital del distrito nacional. En reconocido en la historia contemporánea por las pruebas de manejo para la obtención de la licencia de conducir que se llevan a cabo en sus calles. En el hoyo del chulín. Dice aquí, el origen de este populoso barrio está vinculado a la historia de Cristo Rey, puesto que pertenece a la segunda etapa de ampliación de último barrio mencionado, o sea, de la ampliación de Cristo Rey. Ah, por eso es la tiradente. Eso es el Ministerio de Oro Público. Exacto, al lado del estado de Iquitella. Ahí está el hoyo chulín. Está el hoyo chulín. Pero ¿por qué nos referimos a eso como algo lejos? Porque eso no es lo que es. Porque, mi amor, acuérdate que tú naciste en una época donde ya Santo Domingo se había expandido. Y todavía cuando tú naciste, porque por ejemplo, el residencial Italia, que eso está después que tú cruces el puente para aquel lado, ¿verdad? Ahora, cuando yo era niño, estoy hablando de cuando yo tenía seis, siete años, yo recuerdo que por ahí vivía una amiga de mami, que a ella le gustaba que le dijeran la marquesa. Y yo recuerdo que cuando nosotros íbamos para allá, eso era un monte metido y eso había que durar un rato dando ruedas. Wow, qué interesante. Y hoy en día, cuando yo le pregunto un día a mi mamá por ella, le digo, mami, pero vea acá, hace ya como tres, cuatro años fue que le pregunté, mami, y la amiga tuya que le gustaba que le dijeran, ¿dónde? Yo recuerdo que esa mujer vivía lejos y mi mamá se quedó mirándome. Eri, ella vivía ahí en el Italia. Digo, ¿yo qué? Ahí sí, en el Italia. O sea, acá te parecía más lejos. Claro, parecía más lejos. Obviamente, ninguno habíamos nacido, pero a mí me contaron mis abuelos que ya aquí la Churchill, la Churchill era campo, la ciudad estaba entre la San Martín, zona colonial. Zona colonial, Gasco, esa era la ciudad, literalmente, la Churchill, esto era monte, monte de verdad. La ciudad se expandió de la sombra. Otro sitio del dominicano es... Dame con una llamadita, buenas, dime. Sí, bueno, el hoyo chulín queda. Tú ves debajo del puente de Villamella, mano izquierda. Eso, el hoyo chulín por ahí, barrio... Detrás de Mercasí, de la Sociedad Industrial Dominicana, en la Gómez. Se aseguró de otro pará. Aló, buenas, dime. ¿A dónde fue que el diablo tiró las tres voces? Míralo ahí, ¿dónde fue que el diablo tiró las tres voces? Muy lejos, mi amor, por ahí lejísimo. Yo lo voy a llamar ahorita para preguntarle, que me está llevando. Alé, que el señor te respira. Aló, buenas, Cultura. Hola. Sí, buenas. ¿Qué lo que, papá, papá? ¡Papá, papá! ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un saludo a Maricacho y a todos. Un saludo, mi amor, un beso. Gracias, igual. Oye, oye, si un link era exactamente detrás de la cementera Colón, que estaba ahí. Y ahora es Puerto Isabela. Ya, ya, ya. Isabelita, por ahí atrás. Ya, 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 eso por ahí. Por Isabelita. No, no, es por el área de coger el puente. Es por Isabelita, por ahí atrás. Todo eso por ahí atrás, escrito Rey. Miren, el dominicano también le gusta decir que va a esperar a la gente en la bajadita. En la bajadita. Eso es un lugar que no es literal. ¿No es una bajadita? Yo entiendo que no viene de ninguna bajadita. Yo entiendo que el dominicano no gusta esperar a la gente en su momento como más de baja. No te apures. Yo te espero en la bajadita. Tú estás alto ahora, pero cuando tú bajes. Exacto. Yo te espero ahí. Ahora sí, porque todo lo que sube tiene que caer. Exacto. Entonces, tú te rivas, tranquilo, que tú vas a bajar. Cuando tú bajes, yo te espero aquí abajo. Yo te espero aquí en la bajadita. Menos impuestos. A lo buenas. Hola, chula. Hola, chula, cuéntame. Hola, chula. Buenas noches, Chris. Bienvenida, mi amor. Thank you very much. Oye. Hay una que te voy a dar una galleta entre bocachica y la caleta. Nada mal dominicano sabe a dónde es eso. Es verdad. Todo lo que queda, todo lo que queda, mira, todo lo que queda en el medio de algo, eso es bocachica y la caleta. Entre bocachica y la caleta, ahí en el medio. La ubicación literal queda, literal, entre bocachica y la caleta. Está la caleta y después está bocachica. Exacto. Entonces, lo que queda ahí es, después del aeropuerto, partecita, metros. Lo que está en el medio. Porque a veces tú dices, mira, yo la agarré y la tenía así, mira, entre bocachica y la caleta. Exacto. Eso es como entre el espacio y la pared. Eso es decir, algo que queda en el medio de algo. En el medio. Pero que es un espacio, como dice Adonis. Aló. Cultura. Hola. Sí, buena. Jurumuku queda antes de la vega, como que si tú vas para Fantino. Méralo ahí. Ah, Jurumuku. Ahí queda Jurumuku. Méralo ahí. A mí yo he escuchado de Jurumuku de los palotes. Yo pensaba que era Kutupu, que es la verdad, déjame buscar eso. No. Aló, buenas culturas. Los lugares más recónditos donde el dominicano le gusta mandar a la gente al diablo y la mierda. Méralo ahí, es verdad. Má, para la mierda. Porque yo también escucho que ellos lo usan. Pero yo lo uso como vaya para el carajo, como que es de Chercha. Ahora, si yo te mandé para la M, es más grave. Es más grave. Estoy quilla. Sí, estoy quilla. Ahora, yo te digo, va, 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 para el carajo, hombre. Eso es como... Es como... Cállate, casi. Depende cómo tú se lo digas. A lo buena cultura. Y a quién tú se lo digas. Oye, hay otro también que es... ¿Dónde queda eso? Más lejos, como de aquí a Pekín. Pekín es una ciudad de China. Que está bien lejos. Pero también, esta vaina es más lejos que el diablo. Sí. El diablo es más lejos que el diablo. Es verdad, de aquí a Pekín. Es verdad, es verdad. Pekín es lejos. Es que Pekín, dime, Donis. La palabra carajo viene de cuando se utilizaban mucho las embarcaciones. Imagínelo, el héroe y eso. Que era la parte más alta donde mandaban a los marineros cuando decían un disparate. O cuando andaban para allá arriba. De castigo. Ah, entonces te dice, arranca para el carajo. Vaya para el carajo. A lo buena cultura. A lo que me mandaban a los marineros. A lo que vas al radio. Vas al radio en mi vida. Vinieron hoy, fue. Es el que llama siempre con radio a todo. 8-09-531-9650. Cris, ¿qué estamos hablando de esta noche? Estamos hablando de esos lugares que solo existen en el vocabulario dominicano. Buenas. Hola. Hola. ¿Gente con cultivo? Ra. Señores, ejemplo, tenemos Ander Diablo de Quito de los Calizos va a seguir corriendo. Esa es una. Wow. Tenemos también, eso sabe a rayos. Eso sabe. Entre otras. Buenas noches. No es un lugar, pero gracias. Mira, otro lugar sí es Belén con Lopatores. En Belén con Lopatores. Oye, yo estaba en Belén con Lopatores. Se refiere a que usted estaba también en la... Eso es como decir, tú estabas en el limbo. Sí. Estaba lejos, estaba lejos. En el limbo y en Belén con Lopatores es la misma vaina. Estaba lejos. Eso que tú estabas lejos, ajeno a la situación, que tú desconoces de qué se está hablando, qué es lo que está pasando. Bueno, literalmente estás en Belén con Lopatores. Belén con Lopatores. O en Limbolandia. O en Limbolandia. Ellas estaban en Limbolandia. Eso es como cuando te dicen... Eso es como cuando te dicen, tú estás más perdido que el hijo Limber. Ajá, más perdido que el hijo Limber. Limber realmente fue uno, bueno, ese crimen fue un crimen bien controversial porque Limber era un piloto, si no me equivoco. Tu hijo lo secuestraron, nunca apareció. Ay, qué claro. Condenaron a un tipo. Hay libros que dicen que el tipo que condenaron no era el vaina, pero lo encontraron fue por unos dólares ya marcados que hicieron y vaina, pero como el hijo Limber nunca lo encontraron. Como te dicen, estás más perdido que el hijo Limber. Eso es mi hermano que usted está perdido de que no lo van a encontrar nunca. Está más perdido de la cizazo. Qué cruel es esa comparación. Adonis, tú ibas a decir algo. Belén es una ciudad que queda en Jerusalén, para el que no sabe. Por eso por ahí viene el canto del burrito, que mi burrito sabanero va camino de Belén. Ah, sí. Belén, campanas de Belén. Ahí fue el que nació Jesucristo, señor. Ahí nació tú. En Bethlehem, para los que no sabían, porque cuando venía a ver gente que no sé. En Belén fue el que nació Jesucristo. Y obviamente los pastores. ¿Qué? No tengo que explicar ahora. Los pastores fueron quienes llevaron los juguetes, los regalos a Jesucristo. ¿Cómo juguetes? Los regalos, regalos. Yo creía que era aceite. No, o sea, lo que pasa fue que yo lo asocié con los reyes magos. Eso fue. A lo buenas culturas. Hola. Buenas noches. Buenas. ¿Por qué la gente dice eso? Está en el pi del güey. En el qué, mi amor? En el culo del güey. Oh. Va, bueno. Yo no sé. Ah, también dice, hablando de eso, hay gente que dice, diablo, tú vienes en el culo del mundo. En el culo del mundo, sí. Ah, pero tú tienes que levantarle la cola, compadre, y cuando usted vive metido, porque una cosa, solamente para establecer una diferencia, señor, no es lo mismo usted vivir lejos que usted vivir metido, porque por ejemplo, si usted vive en la Jacobo, usted vive lejos, pero si usted vive en la Jacobo ahí mismo, eso es lejos porque la distancia, la distancia es una distancia larga, ¿me entiendes? Eso es como que tú me digas, yo vivo en Boca Chica, o yo vivo en San Cristóbal. O yo vivo por donde vive Joan. O yo vivo por donde vive Joan. Joan vive lejos, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? En todos los sentidos, porque él va a hablar de que supone también. Sí, claro, claro. Gracias, Erick. Eso es clásico ya, vamos a ayudarlo. La vuelta es que usted vive lejos, ok. Ahora, cuando usted vive metido, es cuando se usa el término, lo yo chuli, el vuelo el vuelo, qué sé yo qué. Que aparte de distancia es metido. No, 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 porque tú puedes vivir cerca y metido, porque por ejemplo yo, y en la búsqueda de... ¿Cómo así? Sí. Es verdad, es verdad. El que vive en la 42 vive cerca. Mi amor, mira, yo te voy a... Y el que vive en la Algarrizo vive también metido. No, no, el Carrizo el Evo, mi amor. Para ti, pero por otro. Para todo el mundo, la Carrizo el Evo. Oye, mira, tú no te imaginas lo metido que se mete, valga la redundancia, la del Filló. La del Filló. Cuando la del Filló conecta con la Charles Sommer, ese lado ahí donde la del Filló conecta con la Charles Sommer, que yo no sabía que conectaban hasta que comencé a trabajar por ahí. Mi hermano, eso fue un callejón. Sí, un barrio. Y es un callejón que nada más cabe un carro, eso, metido. Y eso está ahí mismo. La Kennedy con el Filló. Tú coges la Kennedy, te mete por el Filló y le da para allá. Y le da para allá. Y después que tú cruzas a Charles, ahí es que tú vas a encontrar metiés, si hay que decirte el término. Ando y Juanito, mira, en la Supra, el panamigo. ¿Tú sabes? La Supra, 2022, bajito. Una vaina que se rebala con un catarro. Y voy yo, Juan, y voy a andar por el diálogo y digo, bueno, déjame yo méteme por aquí. Error 45. Manito. Es un barrio. A mí me tuvieron que ayudar. A mí me dijeron, espérate, dale para atrás, que lo van a levantar. Cuando yo cogí ahí esa de Filló con Charles, eso es loco. Es que eso es el final, uno va a la ley de Filló, es un barrio. Miren, hay un sitio que cuando yo era niña y casi adolescente, yo cogí una cuerda cuando me decían esa vaina. Dije, pa' Villa. El que se fue pa' Villa, perdió su silla. Perdió su silla. Oye, me dios. Yo creo que se refiere a Villa Alta Gracia. No, Villa es porque hay mil villas. Eso es pa' rimarlo, pa' decir perdiste tu silla. Villa María, Villa Francica, Villa Olga, Villa Isabel, Villa Villa. Que por cierto, yo prefiero llevar a una gente a su casa que viva lejos y no uno que viva metido. Es cierto, claro. Yo prefiero uno que viva lejos. Claro, mi amor, porque es que el que viva lejos se ruede. Ya, gaste gasolina, no hay problema. Pero el que vive metido, tú gasta la misma gasolina porque nada más pasando por su policía acostado y metiéndose por eso, sin mencionar el hecho, el peligro de que te vayan a virar como una media es duro. Realmente. Y muchas veces tú dejas a la persona en su casa y después tú no sabes cómo sale. Sí, 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 después tú estás, pero Dios mío, y la gente está en su casa hace rato cenando y todo, mi amor, y tú dando vueltas. Por ejemplo, para mí, Censidro es lejos. Sí, lejos. Más no metido. No metido. No metido. Depende. Sí, yo te iba a decir depende porque hay unos... Amalia he metido. Ajá. Amalia he metido. Por ejemplo, para mí, la carretera de Mendoza, he metido. Exacto. Para mí. Y vivienda he metido. Eso he metido. Y eso, que tú no te has metido en la carretera de Mendoza, porque por lo menos la carretera de Mendoza va media recta, ¿verdad? Pero hay unos callejones, por ejemplo, mira, ahí está Mandinga. Oye, el nombre. Y ahí está, por ahí está, creo que el callejón de los perros está ahí mismo también. Y el callejón de los perros. Y eso he metido, mi hermano, pero se acabó. Pero no, oye, el nombre. Una gente me dice a mí, créame el favor, dame una bola, dame tú, en el callejón de los perros. Digo, bueno, marito, yo te doy lo del Uber. Yo me fajé. Yo le doy lo del Uber. Yo me fajé varias veces ahí. Ve a caer. Y la gente que dice también, oye, eso fue hasta la Quimbamba. ¿Eso no es un sitio o se refiere al tiempo? Ese es el tiempo. Se refiere como al tiempo, ¿verdad? Hasta la Quimbamba. Exacto, es una zona horaria. Sí, es una zona horaria. Exacto. Más que una location. Es una medida de hora, más que otra cosa. Vean, ¿qué es esto? Dicé, donde el Uberon mató a Berrán. No, ya eso se inventó. Eso se inventó. O viajaron al tiempo de Ulissero. No, exacto. Cuando Trujillo tal vez decían eso, porque yo nunca había escuchado eso. Yo nunca había escuchado eso, pero está aquí, lo veo en los comentarios. ¿Cómo el matutiré ahí? El abuelo, déjame ver. ¿Es la Cacercu? Sí, claro. Solejo, Solejo. Y el Macomón, ¿es para que sea el diablo? Última llamada. Buenas noches, cultura. Hay uno que no es un lugar en específico, pero dice la gente del campo. Vamos allí. Vamos allí. Allí suena lejos. Allí. Todo el que dice vamos allí es lejos. ¿Tú sabes por qué? Porque allí no hay definición. Puede ser allí de cerca. Exacto. Literal. No distingue distancia. No, no distingue distancia. Cuando tú dices allí, eso es distancia y lugar indefinido. Sí, indefinido. Puede ser que eso es como hablar morita. Hablar morita puede ser ahorita realmente, ¿me entiendes? No como los mexicanos te refieren ahorita, que ahora mismo, dándole énfasis. Pero el ahorita del dominicano, eso puede ser mañana, pasado, en 27 años. Sí. ¿Me entiendes? En tres millones de años, cuando encuentren nuestros fósiles, ya, ¿verdad? Dime, Cultura. ¿Qué es lo que es? Hay algo que se le dice a la gente que habla mucha basura, como Joan. Tú estás más perdido que el papá de Nemo el día de los padres. Eso es popi, mi amor. Sí, muy popi. Eso es popi. Qué duro él. Es popi. Estoy de acuerdo contigo en parte de lo que dijiste, pero ¿podiste donar lo mejor para nosotros reír un poco y ayudar? Yo lo estaba esperando, el poncho, para yo reírme. Yo te hubiese ayudado. Tú una vez que el niño lo dije, déjame escucharlo. Yo te hubiese ayudado. No conecto el poncho, pero está bien, pero nada. Llámame de nuevo para que intente otro. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96 y venimos con más. No te muevas, voy a darle esta canción que le encanta a Donis. No te muevas, voy a darle esta canción que le encanta a Donis. No te muevas, voy a darle esta canción que le encanta a Donis. No te muevas, voy a darle esta canción que le encanta a Donis. No te muevas, voy a darle esta canción que le encanta a Donis. Gracias.